Yo soy Soledad Corvo, soy diseñadora industrial. Yo soy Agustina Vítela, soy antropóloga. Somos Cuchara con el proyecto Autoctonario. Cuchara es un estudio de food design y lo que hacemos es diseñar comida, diseñar experiencias gastronómicas, diseñar cualquier producto que se asocie a esto. Dentro de Cuchara tenemos una submarca que se llama Autoctonario. Este proyecto surge a partir de interesarnos mucho por todo lo que tenía que ver con patrimonio gastronómico. El chocolate es la tentación, pero en realidad los verdaderos protagonistas son los productos nativos que acá en esta línea de chocolates estamos usando el guayabo, el alasar rojo y el butiá. Para generar Autoctonario fue que nos tuvimos el apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo. Y bueno, en realidad lo que nos permitió fue toda la parte de desarrollo. Poder dedicarle todas las horas a hacer la investigación. Capital para generar toda la infraestructura necesitábamos. Es como todo el equipo, toda su forma de trabajar. No se termina con el proyecto cuando termina el apoyo económico. No podés generar cosas que perduran. Para todos aquellos que quieran presentarse o están con una idea, si quieren presentar ante Ande para Capital Semilla o cualquier otra de las herramientas que tienen de apoyo, para mí lo que está bueno es primero animarse, animarse a contar realmente de corazón qué es lo que haces y qué es lo que te gusta hacer, demostrar esa pasión que tenés por esa idea o ese proyecto que estás presentando y tratar de darle la vuelta y darle la vuelta para expresarlo de una manera sencilla y lo más concreto y real posible.